En la agrupación astronómica aragonesa estamos dos personas que hacemos observación solar, que es José Luis Marco y yo, el servidor. Entonces lo que hacemos es, con el telescopio, proyectar la imagen del Sol en una pantalla blanca, una cartulina, y entonces hacer un recuento del número de grupos de manchas y el número de manchas dentro de cada grupo. Todo eso lo anotamos junto con la hora, las condiciones atmosféricas, lo anotamos en unas partes que tenemos ya preparadas. Y luego, a final de mes, esto lo enviamos unos a la agrupación astronómica de Sabadell, que ellos lo envían a otros sitios también, a la AAPSO, que es una asociación de observadores de estrellas variables, que también tiene una división solar, y también a un grupo de aquí de España que se llama Aparelio, y ahí también enviamos las partes solares. La importancia que tiene es que la observación solar de cualquier fenómeno astronómico por una persona tiene una validez relativa. Si lo observan muchos, puedes hacer un promedio más exacto de cómo ha ido la actividad solar a lo largo de todo el mes. Estas manchas ya llamaron la atención de Galileo, y se producen por cambios de temperatura en el Sol. Las manchas más oscuras significan que en esa zona hay menos temperatura y una intensa actividad magnética. Y atención, una sola mancha puede llegar a tener el tamaño de varios diámetros terrestres. ¡Gracias!